¿Qué es la acción de tutela? No se puede utilizar cuando exista otro mecanismo alternativo para solucionar el conflicto inmediato que debe ser de manera concomitante con el hecho dañoso. ¿Cuándo se utiliza? Cuando exista un perjuicio irremediable o un aparente perjuicio irremediable. Allí se usa la acción de tutela. ¿Quién es competente? Cualquier juez de la república. Cualquiera es cualquiera. Por lo tanto no existe ni hora, ni horario, ni fecha en el calendario para instaurar una acción de tutela. Lo que debemos recomendar es utilizar la acción de tutela cuando se necesita. Porque no podemos colocar una acción de tutela por hechos que ya los hayamos tutelado. Y cuando la tutela no se ajusta a las condiciones se declara improcedente y no la podrá volver a invocar. ¿Cuándo se utiliza la acción de tutela? Cuando usted ve amenazados sus derechos fundamentales. No son cualquier derecho. Por lo tanto la acción de tutela sirve para atención en salud, para los medicamentos, para el fuero de maternidad, pero no sirve para que le paguen las prestaciones sociales. Sirve cuando le niegan una incapacidad, la cual usted ha hecho todo el protocolo. Cuando le niegan una pensión sobreviviente al compañero permanente o a la compañera permanente o a cualquier pareja homosexual. Para eso sirve la acción de tutela. Los esperamos el próximo semana y queremos que nos haga llegar sus correos o sus notas a este canal donde gustosamente les explicaremos todo lo referente a cultura ciudadana. Muchas gracias. Gracias.